Y le topo wey Porque eres bien cizañoso wey Eres bien mierda wey, siempre hablando wey Wey, no, no, nunca he jugado con ella wey Bueno yo que sepa nunca he jugado con ella Iba, iba wey ¿Qué hizo? ¿Qué vas a ver wey? Nunca wey, así, la neta, leo y la viste de stream wey, pero... Así jugar con ella wey, no Ya me acordé, ¿por qué no juegas con el de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? Un gran día me dijo, wey ¿Por qué te lo hacían stream sniping en Twitch? Ay no mames wey Sí, eso, ya me acordé, sí, 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 sí No me acordé, por eso fue Ah, pero... Pero ya se las... ¿Por qué no? Creo que ya sí, porque la hayas cargado Porque ya es de las que también le gusta matar y... Y bailarle a uno cuando lo matan Si uno se ha conocido, ella le ha bailado a uno ¿Qué, Ale? ¿La CRZ, Ale? A mí no me la ha hecho, pero sí se la ha hecho a los compañeritos míos ¿Cuál es esa? ¿La CRZ, Ale? Sí Sí, juega la chavita Sí, ella juega muy bien, eh, parece que juega muy... De las mujeres, creo que es la única mujer así que conozco que pegue Uy, ¿y la Selly y mi mujer? ¿Quién es esa? Como dicen ustedes, ni la atopo Eh, porque flexo su palabra y se puede enojar, wey, que le queme su palabra, wey Creo que flexo, flexi, y voy O chila el tresco Vámonos Vámonos, vámonos Para que ya huela formol ¿Qué es formol, wey? Para que le echan a los muertos Para que no huelan mal Aquí le echamos cal, wey, al flexi Para que no huelan mal, wey Aquí es cal, wey Para que es formol, que la verga Cal y la verga Ah, les como un talco pa' las patas Que no te huelan a pecueca, vámonos Ahí está la mochila tres, eh Flex, acompáñame al baño, wey, me estoy miando, wey Porfa A la verga Baja por tu novio Ni te topo, ni te topo Cámara de igual Cámara, hijos de su puta madre, eh Ya se lo saben Falzones y tanguitas en la calle, eh Arterales y saludables, hijos de su puta madre Esos yucatecos que se vayan a la verga Bueno, si pinches yucatecos, dénoslo Pinches y juanas que empezaron ahí Bomba 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 Ah, quien dice bomba, wey Ni te topo, ni te topo, wey Ni te topo ¿Quién habló, wey? Oye, Leonel debería jugar de noche, wey Llegar a yo con la smurf, wey, a subir todo Yo de noche juego, wey Ah, pues es que, es falta de comunicación, loco Yo salgo a las 10 de la noche y, pues, a los juego Estaba el Carlos de grupo, wey, diciendo, wey Y se enojó el inicial, el moreno, ¿verdad, wey? Ni te topo, ni te topo Wey, jugué dos partidos con ese panuchón, wey Luego me abandonó, wey Ni te topo, ni te topo Ojo el changuito Ay, ay, Dios Ojo Oh, ya volvió el peso Ay, bebé Quiere chichita Quiere chichita Quiere chichita Quiere chichita Quiere chichita Ni te topo, ni te topo Ni te topo Quiere chichita Bomba Pues ni me voy a burlar porque iba pasando por aquí Uy, si, si, Flethy, ¿cómo manejó dos llantas? Un carro enfrente, wey Un carro enfrente, wey Un carro enfrente, wey Que le pique, le pique, le pique, le pique Ojo el Andy Ojo el Andy Ojo el Andy Ojo el Andy Ojo, comiendo marranos Café con leche Gracias por tu like, papu ¿Dónde estás, Kevin? Sale hasta la tarde Está trabajando tú Café con leche, wey Sale hasta el rato, wey Ni te topo Ni te topo ¿Dónde va el carro? Que no me topas Cámara Cámara ¿Dónde está el carro? Ah, ya la va a bajar Cámara ¿Dónde está el carro, wey? ¿Dónde está el carro, wey? ¿Dónde está el carro que no lo topo? Gracias por tu like, papu Es ni un novato, wey ¿Dónde está el carro que no lo topo? ¿Dónde va el carro? Nos mataron cerca ¿Dónde estoy yo? ¿Neta? Si Como por Chumacera, no? O la grillera Valle del Mar Valle del Mar Si, ya me metí fuera En medio de la acera Valle del Mar Ni te topo Ni te topo El culo con el audio Ah, sí, tu café con leche, wey El clip del... Del que vine, wey, con el flex, wey No, sí, estuvo bien gracioso, perro, wey Qué risa, loco Qué risa Eh, fíjate que... Hacia atrás, flexi Puntando El coche de janareada Izquierda, izquierda Vienes aca Vienes aca Vienes aca Se bajaron Se bajaron No me los maten, porfa Se mató el de la calle, hoy Uy, uy, uy Puta madre, wey Va en el carro, va en el carro, va en el carro Que yo tengo que dar paro Está en la calle, va bajando en la calle, va a bajar en la calle Va a cruzar en la calle, va a bajar en la calle Por eso, perdón, yo tengo que disparo Allá al otro lado, cabrón Es que por no tener un pinche ampliado La verga, wey Uy, bueno, lo bajé, wey, es a un tiro, es a un tiro, es a un tiro, es a un tiro Es a un tiro, es a un poco por allá, wey Vaya, wey, es a un tiro, wey, el bato tiene que curarse Está en fiapas El detallón, gracias por tu like, papi Písale, pinche carro, estás hasta allá, wey Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Hijo de la verga Esto me lo va a apagar, hijo de este El men está lejos, el men está lejos Acá tengo dos y ahí es uno No se deje bajar, pero aguante la dura ¿Dónde están, más o menos, para que yo llegue? Están aquí al lado de nosotros Punto naranja y uno, uno, si le llevas por atrás, wey Ay, no traigo ampliador Ay, no, más arriba de Jason, wey No, mames, neta, wey, otra vez, wey No, no, pinche de voy, otra vez Es que está pinche veril, wey, su puta madre, wey Me cae, lleva la... Ay, dámela, perro, juegas con AKM, más bien Tóquelo, tóquelo, a ver si yo le... yo no lo dejo... no le dejo pulsar Ahí le llegas tú, Carlos, por el punto naranja Tú, está en el árbol tú, Carlos, wey, en el árbol, ¿ya lo vistes? No te tumbe, perro, buena, aguantele duro, aguantele duro Noqueado, noqueado, noqueado ¿Es que está con Carlos? Sí, 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 ya lo tumbe, yo tengo dos acá arriba Vamos, vamos Creo que no los empujo, Carlos, usted los tiene aquí de frente a mí No quiero venir a parar Uy, le llegó otra escuadra a esta gente Se van, se van, se van, se van, se van, se van Se cagaron a este, wey, putas, pásame esa de agril, perro Pásame esa de agril ¿Cómo se ve otro? Dame cuatro Pásame una de agril, venga, venga Yo sí pego con la madre Quiero la M4, que trae este pendejo Ahí está, ya lo solté, wey Dejaron a la M4 aquí Dejaron a la M4 aquí Carro, 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 carré Te escucho, carro, por atrás No mames, wey Es una mierda estar mal a la escara, eh, wey Es una mierda, wey Javier Negrete, gracias por tu like Puto medicamento Bebidas, wey, tienen bebidas Otra vez nido No, 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 traesco, traesco, traesco Cháquenlo Jason, mi amor, tiene una bebida ese, wey Sí, tiene un chingo ahí, perro en esa caja de atrás Cuando yo llegue, se sale Carlito Ay, jacamele que es la verga ¿Qué dices a la verga viejo de mierda? Escucha eco, cabrón ¿Cómo que eco? No sé yo Limón Eres tú Eres tú, eres tú No soy yo Pero si yo estoy mutiado Acá es que hablo me muteo No sé si habrá gente en la iglesia o qué pedros O subir aquí, no sé O aquí es colegio Vamos al colegio, vamos al colegio, vámonos Ojo, flexe al colegio Eso soy una realidad Para que aprendas algo Ahora sí, en la vía atrás, parce Que si nos toca, nos bala Yo acabo del carro a mi posición Jugamos borde Pásalo, váyase atrás, perro Carlos, échate para atrás Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pedí en qué una mejor es? Kevin Yagil, aquí está el Kevin Yagil El famoso Baja Amigos El Baja Amigos del Kevin Saludos, Kevin Tú eres quien le da mucho dinero Déjeme arriba, creo que el famoso Irak de ahí no es No me da ni para los tacos Vamos, vamos para arriba, vamos para arriba No veo nada para arriba No veo nada para arriba Beso ¿Quién le ha enviado saludo, tú dices? ¿A mi forest? Mi forest, la maravilla, la maravilla Gracias por tu like, papu ¿Cómo estamos? Al de hoy no tengo como mi puta La que gala el control y todo el caro ¿Qué carga este? ¿Oílo? Ni para los tacos le quisiste dar Ay tú cállate No tenemos gas en este carro Necesito el chaleco, por favor Chalequito, chalequito Necesito ir por el carro de ese De ese, de ese coso, güey Hay un puto eco de la verga en el grupo Es el... El Kevin Cuéntate, Kevin, por favor El Kevin Yo ya le me ramé full hatch Full, full, full Pero no así sigo... Mamá huevo, estoy muteao Estoy muteao Ah, muteao Mira, en la iglesia, en la iglesia Había gente en la iglesia Ya, ya lo muteé Me metí en la iglesia Un chaleco Un chaleco, please Un chaleco Écheme un chaleco, papi Lo siento, Kevin Te voy a mutear, güey Yo ya lo muteé, por favor De ser la verga Uno, dos, uno, dos, uno, dos Oye, no, sigue el eco El pinche de hoy Es mío, es mío A ver, espérate Ahí Uno, dos, uno, dos, uno, dos Ya ahora sí No sé qué pedo Igual yo escucho eco, güey Chalequito Y a la maravilla me regalo 50 estrellotas Y Fores, gracias por las... 50 estrellotas, brother Gracias por el apoyo, papi Gracias por el apoyo Voy por el... Merry Christmas, mother fucker Ahí aparecen en el coche, güey Ahí eco y se escucha triples amados Un dos, un dos, un dos Soy yo, otra vez Deja desconectar esta madre, güey Te escucha todavía un poco Walter Hernández, gracias por tu like, papu Desconecto esta madre que a veces se buggea, güey Pero no me gusta desconectarlo de la PC O el micrófono, güey Güey, no hay ni un fucking chaleco, güey Puros botiquines, güey ¿Yo por qué quiero botiquines? Ya estoy lleno, güey Hay un casco, güey ¿Para que hay un beryl, güey? Ahí hay un vato, güey, en mi marca Aguante, chat Voy a desconectar el... Es audífonos, ¿por qué? ¿Se quitó? ¿Se quitó el eco? No, 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 no No, todavía sigue Pero no sé qué es, güey Fletzi ¡Ay, es el Fletzi, güey! ¿Soy yo? Sí, es el eco, Fletzi, ya ahí ¿Ves? Tú sí, eres tú, güey ¿Y ahora? Ya no No, no, no No, no, no No, no, no Ahí le mermó, ya Como que se bajó Sí, ya, ya, le escucha ahí Bueno, se escucha un poquito Es que los eco es igual, güey Se mete un verguero Sí se escucha eco, güey Pero es un verguero Gente que se mete a las par y luego Sí, porra Y ahora con esas aplicaciones Cuando ya tienes la aplicación Se queda eco No veo a nadie, güey Gente, ya, güey, en la montaña En 2.15, güey A ver si le pongo un vergazo, güey Y ya, si no me tomo nada, güey 2.15, en la montaña Vale También lejos, güey Vienen hacia acá Vienen bajando, güey Sí, vienen bajando, güey Sí, güey, güey, güey ¿Qué cerrales? ¿Qué cerrales? Creo que no, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Puta madre Estoy bien frío, loco Viene por acá, viene por acá Por atrás de los tambos, güey Por atrás de los tambos, güey Igual estoy bien Igual estoy bien frío, güey Está la mano en las, güey, así se calienta Uy, le pegué, le pegué Ahí es por donde está el... Ahí va el otro, ahí va el otro, ahí va el novio ¿Por dónde? ¿Por dónde, por dónde? He hecho humo 2.15, 2.15 Ah, sí, sí, sí Vi que bajó ese, güey Él ahí lo tiene flex, güey Les llegaron de la izquierda, güey Les llegaron de la izquierda Tengo gente aquí también en las casitas Lo veo aquí, lo veo aquí Lo veo aquí Flexi, el otro que venía con él Te escuchó con él Ahí van, ahí van, ahí van los dos Ahí se ve en la piedra, tú Mira a Jason, que te pegan por atrás, güey Creo que hay uno en la piedra todavía, güey Uy, buena parce, marica Ay, mierda, era mío, güey La tira, güey, tú le quedas parado La tiró La tiró Vámonos Carro, 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 no podemos dar los coches Espérame, yo vengo por el coche Hay una verguiza de abajo Bueno, bueno, tienen que curar todos ahí Tus paticos son puceables, ¿verdad? William, gracias por tu compartida Digo, por tu like, papi Igual, dale la compartida, William Eso, William, eso Sí, aguantame Con Andrés Andrés Eh, Andy Los crasharon, güey Los crasharon, los crasharon Están en la granja, están en la granja esos vatos, güey A la izquierda, a mí a Jason Jason, campo abierto, izquierda, izquierda, izquierda Eh, güey, güey, lo veo, lo veo Gracias, 2P Legend, 2P Legend, esperen No mames, ya va aquí, güey, ¿no? Bajo uno Bajo uno El rojo, se queda disparando No, me revivi Hijo de la vera, me puso en un putazo Yo me quedo acá, yo me quedo acá, yo me quedo acá Por si aún no mato, ¿quién subir, güey? ¿Dónde lo bajaste? En el, en el, en el, en el, ahí está el humo morado Ahí está el humo morado En el medio de todo Sí, güey, pero no sé si ya lo recibieron Ya se metieron a la casa Ya se metieron, güey Hay uno que está acá, Luston Mira, allá, en mi marca ¡Wow! ¡Qué mentira, güey! No, Luston Hijo de puta, marica, se los pegué todo en la cabeza Mira, mira, me está cargando Hijo de puta, me está cargando Pégale por la izquierda, pégale por la izquierda Tengo uno aquí abajo, ¿va? Oh, shit Te regalaste mucho, Jason, güey No, era uno solo, güey No, son dos, hay uno que está pegado, güey Sí, son dos, pero por el que me te, me voy a poner un grano solo Ay, qué asco, ¿cómo me baja con esa mierda? No sé cómo debería, voy a bajar de acá, güey Joder, su puta madre, se quedó uno allá, güey Ni traigo balas, güey Tengo 99 balas, güey Yo sí traigo un verga, pero no te puedo tirar de aquí Ahora sí, hijo de tu perra, madre Se van caminando, perro, se van caminando Ay, perro, cabos Tienes otra izquierda, cuidado Ahí mismo en esa casita hay otra Es el que me mató Ay, buena Adentro de la casa, flecha Ahí está, a la izquierda, está a la izquierda Atrás de la casota grande, güey La blanca Va por la izquierda, ya va bajando, ya va bajando Está acá desnivel Sí, pero qué... Esto es una vil mamada Hay una rata acá, güey Está lleno de grabación Ahí lo ve, ahí lo ve, Flex Ahí lo ve, está disparando a mí, güey Le dieron, le dieron, Flex Me cura, me cura, me cura Güey, ay, güey Está a punto rojo de frente, Flex O sea, a punto rojo de frente, güey Espérate, espérate Otro homo, otro homo No, ya no te da Estoy muertísimo, güey No, estoy muertísimo, hijo de puta Güey, estos vatos estaban demasiado pushables, güey Cuando yo llegué, güey Sí, pero... El mío yo no... Ay, cómo no, así, güey Yo creo que ahí me pegaron con un M4 por la espalda Porque el que me pegó a mí me dio con un A6 Matábamos a estos vatos Ganábamos la partida, güey De ahí no me peguen por la espalda, loco Es que la armamos Buena, buena posición 15 puntitos, güey 15 puntitos La verga, güey Te dije que no te lo tragaras todo, güey No mames, tengo un verguero de tos seca, güey Ahí vengo, espera Voy por el jarabe, le dejo listo No mames, esa M16, güey Que me salude el Flex Y dice con su vocecito de pinchincito Dice el Andrés, el Andy Ah, chupo a la pinche Andy, güey No, vimos que te mataron, Andy Andy, parce El colombiano me da pena Esta mierda no carga Ya voten, güey Ya no sirve, güey, tu consola, güey No, que verga Ya llegó toda mi familia Imagínate cómo está del internet Y eso que tengo de internet El Kevin se salió Ay, no, Kevin El Miforest Ese ya lo tengo, güey Qué mamá que regalan ese pinche suéter, güey Pinchis guasitos hijos de la chingada Ah, sí, háblala, Selena No, no, no Vamos a comenzar el partido A pasarla bien hay que saber biliboyar La memoria del teléfono La memoria del teléfono Para pasarla bien biliboy Baby Baby La memoria del teléfono La memoria del teléfono La memoria del teléfono El Gaiso Culeros Culiacaneros Culiacaneros Guau Guau Buricua Buricua Argentino Guau 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 Buricua Guau 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 En el agua, Simón. ¡Vete para los edificios! ¡Ya vengo para la school! Yo quiero estar contigo. ¡No, perro! ¡Vete para allá! ¡Ahorita te lo meto! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Curidita! ¡Este jarabe sí es una verga! ¡Te tomo una cuchara! ¡Que te gusta la verga! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Dile algo, Flex! ¡El Flex! ¿Viste la imagen del Kevin, tú, Carlos, que le dije en el video, güey? ¡Sí, así háblese, verga, literal! ¡Culero! ¡Ah! ¿Qué la sabías a mí? ¡Oye, qué vincito! ¡No comes nada, güey! ¡Tú! ¿Sí, güey? ¿Por qué? ¡Estás como un palo, verga, güey! ¡La mota que te tiene idiota! ¡No mames, güey! ¡Si tu desayuno es sabrita, güey! ¡No más, güey! ¡Imagínate! ¡Mmm! ¡Ahorita que llega a los 25, güey! ¡Lleva a día que va a querer comer lo mismo, güey! ¿Cuántos años tienes, pues, Flex? ¡Ventidós, güey! ¡Hombre! ¡Te cruzo la edad a la verga! ¡Venga, que se la meten, Cruz! ¡Diga! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me regalas tu consola, güey! ¡Y tu iPhone! ¡De que te mueras, güey! ¡Me regalas las diademas, parche! ¡Me... ¡Por fa! ¡Se encuentran una mini! ¡Ah, pero están bien pinches lejos, güey! ¡Por qué, güey! ¡Mejor lo tengo acá, güey! ¡Uy! ¡Estamos mero centro, Jason! ¡Jason, mi amor! ¡Estamos mero centro! ¡Parse, parche! ¡Marica, marica! ¡Voy a matapuercos, güey! ¡Porque aquí, como yo estamos centro, güey! ¡Gente, que pase lo reviento, güey! ¡Va a decir Flex, güey! ¡Yo también, güey! ¡Voy a llevar uno! ¿Por qué? ¡No quieres tryhard, güey! ¡No quieres tryhard, güey! ¡Tío, una M4, güey! ¡Quiero subir mi arma progresiva! ¿Para qué? ¡Bueno! ¡La arma progresiva, la de... ¡La arma de policía! ¡Si no se sube haciendo kills, güey! ¡Si se sube, pendejo! ¡Estás pendejo, güey! ¿Cómo se va a subir la progresiva? ¡Nunca se suben por kills, güey! ¡Hay una que me marca las kills! ¡Ah! ¡Nomás te marca las kills! ¡Pues no se sube, güey! ¡No sube la progresiva, güey! ¡No te vas subiendo, güey! ¡Ah! ¡Chave, me desalucinaste! ¡Estás bien pendejo! ¡¿Qué?! 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 A ver, ríete, 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 son fuerte ¡No! ¡Otra vez diga! ¿Qué pasó, güey? ¡Es el Flex! ¡Flex, eres tú, güey! ¡Conecte, desconecte tu pinche micrófono! ¡Sí, te lo voy a hacer, güey! ¡Ah! ¡Lo de una vez! ¡Que te desaque! ¡Te desequé! ¡Letsy! ¡Puta cabrón! ¡Hale! ¡Malparido! Te le dio vergüenza, güey, ¿no es, güey? ¡No le dio vergüenza, no mames! Me parece liso, ¿no, perro? ¿Cómo dijo? Me desilicione la de esto. ¡No te desalucinaste! ¡Te desalacinaste! ¿Quién entró, güey? ¡Ah, y el Kevin! Con los audífonos son chichipata. ¿Verdad que sí, güey? ¡Esta semana! ¡Que sí, Kevin! ¡Manda otro! ¡Manda de nuevo! ¡Mandra otros audífonos! ¡Estás bien, master! ¡Más tencillo! ¡Estás bien, mi amor! ¡Kevin, ¿te gustó el meme que te envié? ¡Así es, así es! ¡No te topo, pi! ¡No te topo! ¡No te topo, güey! ¡Gong, gong! ¿Cómo dices 79, Kevin? ¡79! ¡Ah! ¡79! ¿Qué más, p***o? Igual que tú vieras en un p*** de aeropuerto, güey. Es que estoy en el aire libre, papi. ¿Qué tú te crees? Yo estoy... ...de mi casa como tú, perdiendo el tiempo. ¡Estás trabajando, haciendo dinero! Pues tú me mantienes, güey. ¡Eres mi p***a! ¡Pues sí, güey! ¡Ni te topo, güey! ¡Ni te topo! ¡Jason va a ver! Tiro el drop, pero lo tiro un poquito retiradísimo. ¡Jason! ¡Jason! ¡Ya le bajé, güey! ¡Tenían un c***o, Kevin! ¡Tenían un c***o! ¡Escuchaste a un pájaro que pasó por ahí, güey! ¡70! ¡70! ¡70! ¡79! ¡79! ¡70! ¡70! ¡79 en tuit! ¡En tuit! ¡En la guagua se queda el olol! Hasta el más se estaba cagando de risa. Igualito al p***o del Kevin decía, güey. ¡Jejeje! ¿Ya tengo eco, a ver? Sí. Sí, todavía. ¡No, p***o! Sí, güey. Sí, güey. Sí, todavía. Tienes que reiniciar tu consola, güey. ¡Sí, parce! No sé por qué es que gana el rey. Es mochila del 3. Andrés Olivera, gracias por su like. ¡Saca ese c***o de la verga, güey! Tienes mucho eco, güey. ¡André! ¡Egregarle foto live! ¡André! Él fue el que pegó el eco, güey. ¡Ojo a ese vibrador! ¡Que me llamaron! ¡Me enviaron por otro cubo! ¡Ya, hablamos ahorita que me invitamos! ¡Ya, vete! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No te quiere, a la verga! O sea, así con mi Kevin, güey. ¡Wey, no encontró una mini, güey! Eres el que le empieza a cagar, pita la verga. Y nosotros seguimos la cuerda. Ajá. Ay, f***n mini, man. You f***n, you kidding me, brother, man. ¿Qué arma traes? Yo traigo mini. Si me das una MK12, te la doy. No, hombre, güey. También que sea, buscas y traes una MK16, güey. Ya será el flex. No, yo enviaron una MK16, güey. Mi matapuerco encontré, güey. Con el Rapid Fire, si la llevas. Que si no, me tiró uno que iba a tirar el lustón, güey. El Leo, el Leo. ¿Qué iba? Pero lo maté yo, güey. Aquí una mira de CD Master. Ah, ya. ¡Ay, güey! No, sáquenlo a la party, güey. Pone, pone grupo, cierre el grupo, pinche Jason, güey. Pone grupo, güey, sácalo, güey. Ya, no mames. Ey, aquí te dejo la... La... La esa, madre, güey. No, pues estás bien lejos, güey. Pues ven a buscar, no seas, güey. Te levantas en el mismo lado. Aquí quería que hay en Master, güey. Ey, sí, es cierto. Master, güey, aquí. Si hubieras caído aquí, güey. Arribito en el techo. Uy, qué kit, te hubieras llevado, güey. Ya lo quité en la verga. Sí, mineral. ¿Dónde está, güey? Bien, aquí se pasa. Tiene mucho eco, man. Pinchas audífonos de... De esos de Tianguis, güey, también, güey. Oye, me voy. Ya hubieras llegado pa' acá, güey. Aquí hay como minis, como toda la verga, nada más. Es que te gusta estar allá, güey. Mira. Otra de estas. ¿Dónde vas tú? Voy a flores. Adiós. Adiós. Mañana llego. Villaflores Chiapas. Villaflores. Ya fuiste ahí, Carlos. Vas a venir en enero, güey. Yo no lo he cargado por allá, tú, Luston. Vida, vamos a ver al Flames y le partimos a su madre, güey. Vengan, vengan. Con los dos puedo. Se los de la verga. Se los tragan a los dos, güey. Sí, se los tragan los dos al tiempo. Oye, tú, Luston, güey, no viste el cargar ampliado, ¿eh? Y no, ahí te lo acabo de marcar, hijo de la verga. Ay, no me pegues, duele mi brazo. ¿Quién se es? Aquí donde estoy, hay uno, Flex. Ok, gracias. Mis amigas. ¿Qué te falta? ¿Qué mira por ser? Ni un carro, güey. Me van a topar, güey. ¿Tienen carro, güey? Ni un carro, güey. Sí, me quiere topar, güey. Bueno, no sé, en la cochera, güey. Ok, bien rápido, empleado de AR. Y sí. Estoy lesionando allí, güey, les están andando. Uy, ¿qué es gratis, papi? A ver. ¡Leonel, güey! ¡Hace chigar a Leonel! ¡Eh, Leonel! ¡Ah, Leonel! Que quería hacer street typing, Leonel. Y ya te vimos tu maña. Leonel, contesta. ¿Ya estaba el cargador? ¡Hala, Leonel! No, toque tanto. ¿Ya está? Sí, güey. ¿Leonel, te mataron, Leonel? Uy, los hicieron macacos, güey. Está... Está hecho mierda. Está muteado el Leonel, güey. ¿Por dónde hay carro? Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Voy para allá. ¿Qué quieres para, freckles? ¿Qué quieres para, freckles? Freckles, aquí, yo, ven. ¿Dónde? Llegó gente, acá atrás. Acá atrás. Vete, sube, 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 sube. Los techos, güey. Te lo sé. Venga, por acá, güey. Llegó gente, llegó, gente. ¿Dónde, pa? Acá, 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 el mini road shock. ¡Epa! Nos vamos, pa. Mini road shock. ¿Ustedes? Sí, con nosotros. Están en la parte de atrás, donde... Escuché que llegó una bici y una camioneta. Están por acá, güey. No los veo, güey. Están en la cazada atrás, fleckles. Sí, los veo, los veo, la cazada pequeña. ¿De atrás? ¿Los de atrás? Sí, 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 sí. Al fondo. Me voy a hacer el loco que no los veo. Mira, te puedes subir en este caso. En el techo. Nos tocan este árbol. Y unos tiros. Están en el techo un vato, ¿no? Sí, están en el techo, sí. Finche, fleckles. Desde hace rato hubiera estado acá, güey. No te vienes a pegar a mí, güey. Vete a otro lado, güey. No puedo treporme de nada. Ya te vieron, güey. Jason, aguas de los de Venecia, eh. Jason, eh. Pila, si Jason está sola, eh. Si te tumban, güey, te rematan, güey. Estos vatos, güey. Ahí va uno. ¿Túba uno? Por derecha, por derecha. No, 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 no. Pena, pa. ¿Y el fleck, güey? No, pinche, fleck, güey. Vete, vete, vete. Güey, fleck, vete a pushar con nosotros. No, el fleck. Bien, gracias a Dios. Atrás, atrás, atrás. Anda, es el Jason, es el Jason. Güey, no mames. ¿Cómo no caen esos vatos? ¿Qué arma traen, güey? La... La... La bomber, güey. La bomber. ¿Qué es esa madre? ¿Qué te lo metes en el fleck? ¿Qué es esa madre? ¿Qué? El fleck. De agua me lo hiciste los dos, viejos de... Me dio asistencia del último. Me tumbó el de atrás entonces porque uno lo hice miado. Vale, güey. Necesito un casquito, niños. Te siente el calor. Hay un casco ahí y tú le voy. Te siente el calor. Eh... Sí, acá. Thank you. Granada, güey. Necesito granada. No tengo nada de granada, güey. Tira bebidas, güey. Te voy, lo de la casa, güey. Que me mataron, güey. Los están cazando ustedes, güey. Machín, los están campeando, güey. Ah, tú los estás viendo, güey. Al Davo y todo eso. Sí, güey. Sí, güey. Yo estoy viendo... Yo estoy viendo a... A estos vergas. Al... 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 Al babo y a... Y a todo ese... Al Smith Ruit. Al perrillo. Al pendejillo. Listo, parci. Voy a anotarlo en mi lista de muertos. Esos, güey, están cazando machín. Cazando. Parci, se le está juntando mucho con el flex. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Llegó carro, güey. Es que literalmente me... Me tocó... Sí, tienen un buggy, güey. Que tiene salida a la derecha, si lo ves. Aquí le llegó buggy arriba, güey. Por ciento, por ese... Por ese, güey. En arriba de la piedra. Del lado derecho. Pero, márquenlo. Se lo marque, parce. Que va a tiros. El de la casa... El de la casa rosado. Ese es el carro de ellos, güey. El que acabas de ver ahorita. ¿Cómo está roto, güey? Otra llanta. Pero tienen otro adentro, güey. Tienen un taxi. Un de Asia. Un taxi. Picheleo. Como que nos querías matar, ¿verdad? Fuerca. Estancada. No, güey. No tengo que andar con puro cuacito, güey. ¿Dónde estábamos de hoy? Ya hay gente, ¿verdad? Sí, se escucha discurso. Sí, pero no sé cuánto eran. Ya había uno acá, güey. En la casa naranja, güey. Ahí, güey. En el segundo piso. Quítate de la ventana. Te van a matar, güey. ¿Te están viendo? Te dije. No, güey. A mí no me bajó. Ah, pensé que estaba aquí en la cabeza del Kevin, güey. No mames, le disparas al techo, pinche de hoy. Mira, me hiciste cagar tanto. Con grande, me bajaste. No. ¿Te mojaste? ¿Te mojaste, bebé? Hay un vato atrás de la camioneta. Vayan por el carro estos vatos, güey. Que no tenemos carro, güey. Los que llegaron crasheando, güey. Yo tengo, yo tengo. Yo tengo el mío. Ahí está el mío de atrás. Vamos a llegar a los departamentos, güey. A la verga. Ya tumbaron a uno. No, apartamentos no... No, ya te va. Ya te va hasta afuera, güey. Podemos intentar llegar a esas casitas, pero... Es que no sabemos dónde vas a cerrar. Sí, güey. ¡Ey! ¡Van dos crasheiros en el coche, güey! ¡Van dos crasheiros en el coche! ¡Van dos crasheiros en el coche! ¡Van dos crasheiros en el coche! ¡Van! 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 ¿En lo que va aquí, güey, enfrente? ¡Eh! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Ah, no! ¡Es el pinche! ¡Marquelo, marquelo, marquelo! No, es que nosotros no nos vemos hasta allá, güey. ¡Ah! ¡Qué cabrones! ¡Pues marquen en el mapa! ¡No sé, güey! ¡No dijo Carlos, güey! ¡Dónde! ¡No, Jason! ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas, Jason? Quédate acá wey, estamos en zona wey Aquí en este puto árbol wey Échete, ya lo vi, ya lo vi No, que chimba, la verdad que vino a marcar Acá wey Aquí está, aquí está, aquí está Uy, ahora es que me la atropello ¿Cuál bajaste, Blake? Aquí está atrás, wey, el árbol Tieron ahí, tiraron ahí Ah, tiraron ahí también No, 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 tiraron dos, tiraron dos No, hay otra, hay otra, hay otra en el coche La del coche, la del coche Aquí está el otro, aquí está el otro No salgan, no salgan, que los están mirando de lejos Los bajaron de lejos Esta raza cómo juega con esos No mames, hijo de su puta madre wey Digo que no salgan, vamos a ver La, la, la Chinga hat, madre wey Paralo, flex O cárgalo, cárgalo, cárgalo Me pongo atrás, me pongo atrás, me pongo atrás de ti No, 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 no los cargues No, flex, lo que se le hace, cara de verga Güey, porque no los cargan wey No, 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 no Vuela, vuela, vuela Ahí quedó ese pendejo wey, todavía wey Si le voy Si le voy wey No wey, ya me iba para atrás, pero me pegó Los tres putazos en la espalda wey No me disparan Los edificios, no? Ahí wey, del pinche departamento wey Bueno, muchachos Está bien feo esta madre wey Nos va a tocar, nos va a tocar rotar aquí Nos va a tocar rotar aquí Y nos va a tocar rotar todo el mapa Bueno, rea, vámonos, vámonos Y ahí está la pegadora en la mano, mira O la otra, pues empezará a entrar a puchar aquí en cortico No, no, no pegan de atrás wey Ya también hay pegadora, ahí se trae la molotov Te mane Carlos O voy verga A la escuela, allá wey No más de 100 wey Ahí y hay gente, pero amás, es que Vamos a verga, la naranja, la verga, ahí ¿Cuál es el puto miedo? De ustedes, dispara, ¿A dónde voy? Hay gente, hay gente ahí creo Vamos, vamos, qué verga Hay gente, gente, gente Que horas de aquí en las casas también Ya has crasheado wey No, 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 no. ¡Puta madre, güey! ¡Aca a la izquierda! ¡No, pues me dejaron solo acá a la izquierda, güey! No, no, es que me pega muy mal. No, que resisten muy bien. Me sacó, güey, pichí, crasheó, güey. Me sacó a la verga, güey. Es que era de abajo, güey. ¡Ah, madre, güey! ¿Por qué crashean aquí, güey? Ah, me dijeron que hay que es que sin miedo. ¡No, pues yo marqué acá! ¡No, a la izquierda, a la izquierda! ¡Para que no me dejan mover a mí! ¡Qué miedo! Me hubieran dejado rotar a mí. Lo acoicharon. Yo dije... Yo iba a rotar arriba a punto amarillo para poder coger esa colina. Bueno, pues déjame. Déjame escuchar. No sé, no sería mejor al revés que estés, güey. Como si te... Sí, pero, güey, espérame. Ay, ladrón. Me hubiera preferido crashear esa casa verde mil veces, güey. No, ya nos dieron carroñados los de acá también. Le van a crashear, güey. No, ni te pongas en primera, güey. Se trae. Le van a crashear, güey. Les crasheen a la verga por mí. Está bien. No, ni te pongas en primera Si wey Ahí no me han quedado Jason desde el principio No es porque fui un mas mini rusher wey Cuantos son, no se, pero todos los estan luteando ustedes Donde le tumben a uno de arriba subo wey Donde le tumben a uno de arriba subo wey ....... A la verga Oye wey, te voy Estos weyes Estos weyes los que estaban allá Están en la casita wey Aguantame, aguantame Leonel Aguantame, que estoy escuchando un verguero paso aquí Merry Christmas mother fucker Echa humo wey, echa humo wey Echa humo wey Si llegan a la cancha wey ¿Para qué te echas? ¿Somos verga? Cállate verga, cállate Por si entras pues verga wey, un equipo no va a entrar wey No te muevas Uno está arriba de ti, no te muevas Jate quieto wey Tienen P90 wey P90 y grosa wey Tienen P90 y grosa La pector wey Velo la pector wey Me van a ver la cabeza ahí wey Cáchate wey A la peorra esos copetas Bajos están dando wey A la peorra Top ten perro, top ten, aguántala Ushh, traes onda todavia perro wey Rateas mejor que el pinche pendejo del Kevin wey Si verga lo bajaron ¿Ya lo bajaron no? Si es que lo vieré Con Tu verga ese vato Que bueno me esta brincando wey No pues esta abajo wey El carro esta abajo wey El exacto le tira bien wey Top, 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 top Quedan 4 no se cuanto de Seis Vamos para contigo wey tu wey Si ya lo se Puro pinche dinosaurio son wey Neta Si wey puro dinosaurio son wey Estan puro dinosaurio de azul Nuestra familia perdida master Estan buscando al vato del árbol de alla wey Tienes uno arriba no? Ya lo vieron Quedamos en segundo lugar puto Quedamos en segundo lugar Quedas tu contra ellos wey Ahí lo voy a saber pasar en breve En la casa no hay nadie wey No esta el carlos Ahí esta contigo uno wey Ahí esta contigo uno wey Arriba Andan dos en carro y uno anda por uno anda por fuera wey Anda como por 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 dos cuarenta dos treinta Y se sabe ratear casi no no? Estos son los del carro wey Lo que estas disparando son los del carro Si ya se Ahí esta Deja lo que me busque wey Ahí están en el contenedor buscándote wey Mira todos te están buscando Mira 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 voltea para el contenedor Una Nate una Nate una Nate Hija de su madre Volteame al contenedor wey Ya los vi aquí los tengo Esos ahí están Se van a meter la verga La verga Ahí van para arriba wey Puro dinosaurio Si wey puro dinosaurio wey Es que si te van a ver wey No pinche carlos No que No pinche carlos Que vergüenza me das wey Te lleno tu hoyo Gracias por tu like Sabes porque no te movio la mira Porque te pegaste al muro Te lleno tu hoyo Como andas brother Segundo lugar ni pedo Bueno wey Segundo wey Algo no me va a dar el flex wey Es que sabes wey Flex voy a descansar Que te toco el master Pendejo yo hice más daño Que haga menos daño wey Que era un mero Mero pollo Hice menos daño wey Invita master Nah pinche jace no mames jace no mames jace no mames jace no mames jace no se nico ese skill Quien sigue la moda gracias rotadita por dano Que si Que sigue Quien sigue Como conseguiste un alquiler Jorge de tierras es nuevo seguidor Bienvenido pa bienvenido Jorge bienvenido pa bienvenido Bienvenido Hey hola Que me dio wey esta madre Pues es mochila del Este juego es una mamada me quedé a un punto de oro uno wey Que pedo Hice daño mínimo Hice daño mínimo Ah si Bueno por otra partidita wey Y las Nelly Nelly se las trae Si wey Si tu pinche carlo Tu carlo wey Si tu vienes Cuando te dije wey Avientala Nate wey O había un bate caminando wey Tuvías paro y le habías dado una vergüiza Aunque sea tuvías bajado uno wey Ya la tenías perdida wey No se porque Te esperaste tanto Como se aplicaron Estaba acostado el wey Y pues se pegó en la pared Y el vato agarró izquierda wey Y ya ves que al girar wey Estás en la pared No te deja girar todo wey Y el Carlos wey No le pegó Ajá Y el Carlos no pudo girar nada wey Y pues el vato le aventó molo wey Y lo mató a puños wey Y lo mató a puños Como te hicieron a ti una vez wey Ni puntos deberían darle Es carry pa Carry gratis wey Así como le gusta el Kevin wey El Kevin hace Daño infinito wey Que ni el juego lo reconoce wey A puro lo mató wey Si wey a puro puñito wey A mi me pareció que molotov No me pareció que poncho Es que creo que te metió un vergazo wey Te bajó Y la molo wey Te bajó al último wey Dice el Kevin Que eres un narizón Por sacarlo del grupo Yo no lo yo Wey dile Dile ese wey Que ya se salga del sol wey Que ya Una hora más wey Y va a quedar chamuscado wey Dile De mi parte wey Que existe el bloqueador solar wey Uy wey Ese es tu novio wey Quien mandó todas esas Quien mandó todas esas A la verga Flex Como mandas porno verga Hasta de viejitos No mames Ese viene enfermo ese wey Ese no soy yo Ese es el de boy wey Ese es el de boy wey Vinche flex asqueroso wey Oye ya vieron Ya vieron la tele Que está el Xbox integrado Ah el de la serie ese Su reputa madre Cuarenta mil pesos Cuesta la verga Es la tele Ah la que se juega con Con No o sea Si O sea trae un Xbox integrado Es el serie ese Una tele No wey No trae un Xbox Si no juegas desde la nube wey Es la aplicación Es la aplicación wey Yo vi una Dice el Kevin Que busques otra cámara Aparte para el nariz Porque esa no sale Parece el Microsoft Ya Kevin ¿Qué dijo el Kevin? Dile al Kevin wey Dile al Kevin wey Que se compre unos focos En su casa Porque cuando entra Ni se mira el wey Hay que llamarlo Como el breaker wey El breaker Ojos saltones Ojos saltones El Kevin wey Ojos saltones Para el sapo ¿Cómo se que te lo dijo El Flex? Ay no Yo me acabo de acordar El breaker Ay que mamada Ya no le voy Pendejo Milto que pa Milto que Mi tal gusto Wey la neta No no me Ah ya me cargo Verga que pedo Tenemos que ir a internet Vergas Tienen datos o que ¿Cuántas migas tienes wey? Son 100 wey Pero hay 8 personas Ahorita en mi casa Usando wey A la verga wey No hombre Con tus migas Solo hay 2 wey Son 100 también wey Pero con 8 O sea Estamos hablando Sí wey Dos niños No lo cree el pinche de boy wey Dice no Con el celular no No verga no El celular si wey Te agarra Te dije wey Es que el Flex Viste que en el celular Lo puede agarrar como 50 megas 60 Dice Le digo no wey El celular tiene máximo A los 6 6 megas wey Te puede agarrar wey Sí wey No Sí Pa' que quede tanto internet wey Dime wey Un celular wey Ya te lo dice Si activa Si activa Ahorita hablamos de eso Que viene Un verguero No no Digo de una vez De una vez Aquí se habla De lo que se tiene que hablar A ver El Flex El Flex si le gusta wey Voy aquí wey Este lado wey A la No va a caer en cafetería Dígalo wey A ver se pasó uno Lo terminó en tresito Ah el Flex Ah que hay uno wey Puta madre Dale wey Caran escopetas Ya subí acá arriba Master Veanme chivac Otra casa ¿Cómo? De tirano Umo de Ellos yo creo Que no tengo Ah esta mierda Se buqueó Puto celular Este es el iPhone También wey No mames El pinche iPhone de tres años Wey Luego el 13 wey Este más me la mamá Más me crece wey Más te crees Iba a decir No sea chismoso Flex No sea chismoso Ay pinche wey Cacorro Ni sabes que es cacorro wey No te copies Las palabras del Jason wey ¿Tiene gente por allá? Vi un vato wey Que se ve Yo tengo gente acá Mi punto Necesito un rifle wey Traigo una escopeta wey No mames Yo te metí en una escopeta wey Tirar a su hermana Verga Yo tengo el El iPhone SE Primera generación A la verga Todavía Jala Jala Dele a Kevin wey Que te mande uno wey La rifa No se yo diciendo más Al Kevin wey Piguas Velásquez Gracias por tu Piguas El famoso Piguas ¿Qué onda Piguas? ¿Qué onda papi? Bienvenido Qué show Ay me asustaste Pinche ilustro La madre Cómo tienes los audífonos Puedes verga Que siempre te asusta Cuando llega uno Uy me esperaron Está ahí Almeida Díaz Alexander Gracias por tu like Alexander Bienvenido pa Gracias por tu like Y Flex Avisa mínimo Si ves un arma Que sea buena wey Bueno una veril Aquí mira Aquí una veril wey Piguas Velásquez Compartió el stream Escuché a alguien que me aventó Como veces ese wey De mi marca verde De mi marca verde Ah es que me disparó a mi wey No sé si fue Balas perdidas o qué Pero si No yo escuché Yo escuché una vez Esta gente va a campear En exceso Lleva uno ampliado eh De sobra El que quiera Yo Uno está hasta el fondo Wey En la casa blanca wey Creo que es un dinosaurio wey Si es un dinosaurio Otra vez estos datos De dinosaurio wey Cos de la verga No no eran esos No porque yo vi uno de blanco Vi uno de blanco Ven Carlos Te lo voy a pasear el empleado o qué Si quieres Voy a cruzar eh Acá a este lado Ya traía yo Dásele al Leggi Al Leggi Ay no Al Master O al Facebook No wey No 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 Wey porque me empezaron a aparecer Todos los que jugamos Cara de perro El cara Mira que hay un ampliado Y un chaleco wey Un chaleco wey Wey fíjate que en Facebook Me empezaron a aparecer Todos los que están en el grupo wey Por los números de celular Si wey El Leggi todo barbudo el vato Ese no Ese es no Si wey Que tengo una barba de chivo wey Porque me cierras mamón Espera no hay balas del 5 wey Ah mira Lo traigo wey Traes wey Para que tire balas del 7 wey Iba a llevar una a ver 140 aquí está Voy a tirar balas del 7 wey ¿Ves algo por allá Master? No wey ya estoy looteando No me traigo nada Escuché a alguien por acá wey Aguanta Atrás de estos muros wey No wey Ya hace calor flexi Si wey Ya estuvo wey Ya se acabó wey Ni hemos llegado enero Y hay calor wey Que verga que allá bajó la temperatura wey Cayó en putiza wey Cayó en putiza wey Oye hay calor más pero hay frío wey Policía o qué Frío wey Que frío Dile al flexi que es muy gay Ahí te va a banear tú Te va a banear tú Javier wey El pinche Facebook wey Elimina eso wey Después estoy mamón para todo wey Por eso banearon al Kevin wey Por mamahuevo Por estar escribiendo cosas wey Que decía ¡Pues me me la pela! Y pum Baneado wey Y dice que yo lo baneé wey Ni lo topo el vato para banearlo wey No pues la neta Hacia el chile a chile wey No veo movimiento más que solo Vio el de blanco que está al fondo Pero ya lo perdí A unos por izquierda A unos por izquierda A unos por izquierda de hoy Gracias por tu like papu Hacia el chile wey Yuri Morales Pinche Yuri Vente por izquierda Yuri no vas a Villaflores Te de voy izquierda Vas pa derecha verga Eh no hay carro wey Busca carro eh De este lado wey Acá y acá y acá y acá Ah pues dime Voy pa allá wey Te estoy diciendo izquierda No escuchas Perdón wey Tanto con juntarme con el Flexi wey Se me pega wey Lo pendejo O lo idiota Los dos wey Ah ¿Dónde está wey? Aquí siempre hay uno wey Hasta el fondo también hay uno wey Deja de ver wey No no hay No hay carro wey Ah ya se lo llevo Ya se lo llevaron Se llevaron todos los carros wey Hijo de su chingada madre wey No pues a correr papita Pa que te quiero Vete en la bici A la verga me susto A la verga me susto A la verga Estás bien de tu conciencia wey Necesitas ir a ensalmar Aquí hay un coche Flex Tú te voy Hay que encontrar uno wey Nadie quiere el ampliado Pa botarlo Porque no tengo espacio Hijo de su madre wey Lo poncharon Los ponchado Hijo de su madre Finches vato wey Pues sigue rodándole wey Ni pedo Pero de todas las llantas Si Si dos de la izquierda wey No se me harían avanzar wey Ah wey Que llegamos aquí wey No hay coches Que me cae mal wey Todo porque todo odia al flexi wey Es como un perrito wey De la calle Que lo encuentras wey Y le agarras cariño wey Aquí tengo un buggy Un da Y el García Gracias por tu like No hay coche Es que mira ¿Puedo coche ahorita master? Sí Imagínate wey Yucateco Cabezón Y pendejo No hombre Combinación perfecta wey Cabezón Jehe Yiming Utrona Jehe Jeje Y Somos otro Gloves Flexi Chúpala Ay wey No mam jesteśmy Pas con el clima Que si Si siento calor waar No se Por la playera negra Ve por ellos 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 Por ellos Porque está mas lejos Vámonos papi, vámonos, vámonos, vámonos Chupa y agarras con la mano izquierda No mames wey, pinches vatos se pasaron de lanzar ponchando el El hacia de acá wey Pues si el García, que no papi, gracias por tu reacción papi Vente Carlos Me cae mal por lo de ayer, que hizo lo de ayer wey tu Javier wey Por lo de ayer wey Que adelante hay otro coche, alcance a ver el de boye La zona va a cerrar ya en la montaña wey Dale a Stagatka, dale a Stagatka, si dale a Stagatka Si si si, voy full izquierda wey Todo full izquierda wey Si hay otro carro se baja para que vayamos 2 y 2 wey Los más pendejos que se bajen wey El flex Ahí va wey Pinti Jimmy neutro El master no wey, pues el master se bajó porque quería manejar wey pero Este es por izquierda wey, no agarra el centro wey Si 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 El mate el gaming Ah, ya vi porque se bajaron wey El naguaguá te siente el olor de tu perfume Entonces una bellaca y una bellaca y eso nos une Yo soy una bellaca y Kevin es un pendejo Y eso nos une Aguas en estas casas, aguas en estas casas Sin miedo papi, sin miedo al éxito Y Hijo de eso Ahí está tu miedo wey, eso es lo que me da miedo Hay nadie papi, no hay nadie Esta es la guerra papi, esta es la guerra, esta es la guerra Mira, eso nadie lo hace wey, tú Carlos wey Eso nadie lo hace wey, tienes miedo wey, vamos a cruzar wey Baja el hueco wey Baja el hueco wey Carlos, Carlos Sin miedo al éxito papi Sin miedo al éxito papi Este es el mundo wey Si lo puedes cruzar wey Si se cruza wey, si vas bien rápido A ver mi escopeta wey Si, 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 si Subimos montaña wey Vamos a aguantarla Hay una moto que te ha subido montaña wey Síguela, síguela Faltan 8 segundos eh Y no tienes mucha gasolina Escucho Escucho cabrón por aquí a la Uy no por montaña wey Yo también ¿Para dónde vamos wey? Por derecha, otra vez No sé, como quieras Dices O por izquierda, por izquierda Cerró por el otro lado, por acá Por izquierda, vamos allá wey Ahí wey, donde marcaste wey No tienes mucha gasolina No le pongas turbo wey Cuando no le pongas turbo más miedo me da wey Una moto ahí arriba Y un coche a la derecha Venga, pega Disparale, disparale Carlos Disparale En moscada, en moscada En moscada, síguelo, 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 síguelo ¿Dónde va? Ahí enfrente, enfrente, enfrente ¡Casa una verga! ¡No tiene gasolina! ¡No tiene gasolina! ¡Ay puta madre! ¡No! ¡Se volteó, se volteó, se volteó, se volteó! ¡Se volteó! ¡Acercate Flext, acércate! ¡Aciércate! ¡Y atropelló el carro! ¡Atropellalo Flext, atropellalo! No, 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 Carlos, 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 me pegaban de lejos, no sé a quién me pegó de lejos. Necesito recargar, eh. Maneja, Carlos, maneja, necesito recargar. Yo no tengo balas, eh. Pásate. Otro carro en frente de aguas, flex, flex, no tengo balas. Ya no tengo balas, wey, yo no tengo balas, wey. Ni gas, wey, no pentas turbo, wey ¡Mota atrás de ustedes! ¡Pero ahí, ma! ¡Pleck, no, mame, deja de usar armas de esas, wey! ¡Quedamos sin gas, quedamos sin gas, quedamos sin gas! ¡Quedamos sin gasolina, vatos! ¿Listras llegar a un lado para currármelo? Traigo ventas, ni busto No hay nadie aquí, ¿verdad? ¡No, mame, wey! ¿Cómo que no hay nadie? ¡No es que esa pinche grosa, wey! Vean, no traigo balas, wey Ni yo Que hay un coche, wey El disparate aquí de arriba, estoy yo, Flex ¿Crees que te puedo salvar, wey? Marco, aquí en la izquierda, también hay gente ¡No, no, no, no! No, ya no puedes, no, aquí ya, aquí ya acabé Aquí también tienes uno ¡Ay, vete a la verga, que hay una rata, wey! Ahí tienes uno, Flex, ahí no hay punto No, chingan su madre, wey ¡Puta madre, acá hay una puta rata, wey! ¡Flex! ¿Dónde anda? ¡Flex! ¡Es que tiraron a todos, wey! ¡Es que tiraron a todos, wey! ¡Lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron! ¡Carlos! ¡No puedo llegar! ¡Curre, Carlos! ¡Estoy fuera de zona, wey! ¡Conmigo, conmigo, Flex! ¡Conmigo, conmigo! Lo bajaron de lejos, wey Conmigo ya puedes llegar, conmigo ya puedes llegar Te voy a cacover, eh Te voy a cacover, Carlos Es no sé qué onda No, me dispararon de otro lado más Ponte el tiro Ponte, ponte, ponte atrás de mí, wey Ven atrás de mí, no hay nadie, wey ¡Flex, atrás! Hay un mato, 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 disparale El otro, también tocó el otro, también tocó el otro Verga, wey Disparale, Flex, disparale, disparale El carro es del carro, Flex ¡Cúbrete, Fred! Disparan de otro, me disparan de otro punto lado, wey Ya te llevo un equipo, güey, te llevo dos ¿Por qué traes escopeta, güey? ¿Por qué trae escopeta el Flex? No, yo no traigo escopeta, pendejo Son dos ahí, Flex No te mate, pendejo, son dos Lárgate a la verga, Flex, mejor Checa la mosquilla que manda el grupo, güey Aguanta Lárgate, lárgate de ahí, lárgate de ahí, güey Ah, estás muerto Está en el techo, pendejo De la runa Eres cerco, verga Estuvieron que están arriba Vete por atrás, Flex ¿Qué puedes hacer esto? Mira, nene, así que la mamela bien Que vamos a salir esta noche No, yo estoy en la iglesia, güey Si yo muero a tu vato, subieron la foto Los viernes y los lunas Pa' que yo en un mundo Estaba muy mal Lo rica Lo rica que tú está Lo rica que tú está Que tú está A verga, yo llegué y salvé al de hoy No, mira de dónde Ya, me va a dar copy Ay, que poco abandono al moreno Ya se murieron Ya, güey, ya, güey Ya, güey, ya, güey Tengo la pinche más de mi escopeta ¿Cómo? ¿Cómo ibas a cantar, Flex? ¿No te salió? ¿A qué? La canción de la de tu perfume En tu perfume Tengo un olor a tu perfume En la guagua En la guagua Tengo un olor a tu perfume Tú eres un bellaco Y tú una belleza que viejo no une Que el mundo vuelva Ay, Flex, te salvaste por 30 puntos Ya se iba a ir, güey Bueno, por eso fui a matar a ese bato No, el Fletchie le dio carry ahorita, güey Que carry, pudo, verdad Para que no le digan cosas, güey Pobre Fletchie, güey Ahora, Master Tengo que salir Lo saco a la verga, güey Es depotado, güey En la guagua tiene la... A tu perfume Ya lo saqué, güey Tengo una solicitud de... ZW24 No sé quiénes, güey Lo acepto, güey Yo tengo aquí una solicitud dental, Zeus El Zeus Master Carmen Lutzow, Master Jason, Kevin Yair SGMP Andy de Madication El Wolfarman El Juanito de Repullo, men Hace 4 días no se ha conectado, güey El Juanito Son las sectas, güey Las esas, güey ¿Qué pasó, Alex? ¿Qué pasó? Dime ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Qué pa... ¿Qué pa... ¿Qué pa... ¿Cómo dice la Selly? ¿Qué... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué chobre? ¿Qué rollo con el pollo, Selly? ¿Qué rollo con el pollo? Hijo de su chingada madre Master, después de estas... Entras tú, güey Yo voy a ir a desayunar Desayunar, güey Los pobres, güey Tú eres una bellaca Y yo un bellaco Y ajo no une Te voy... Te voy a poner el copy, güey El copy No, me va a cancelar el... Es de acá, güey Viche, copy, güey Está cañón, güey Pito Puse el Javier, güey El Javier, güey Ay, aquí no vive prudencia Ay, pinche chiste pedorro, güey Digo, me quiero ir a mi prudencia Pero no puedo, porque soy bien imprudente Pinche chiste de dos pesos, güey Por el diablo, no... Hasta que el mundo vea lo... Es que... Es que ayer que no sé de qué pasó a mi WhatsApp, güey No sea chismoso, Ale Tú te... Tú te saliste, güey Ahí estuviste bien enojado, güey Chismoflex Joder, no jugamos con él, güey No, es que... Te digo, ¿qué pedo tú, güey? Es que empezó a mandar mensajes, güey En el chat, güey Pero acuérdate que yo lo tengo desactivado, güey Por las pendejadas que dices cuando estamos peleando, güey Y sale en la pantalla y perjudica, güey Entonces yo ni veía que estaba hablando Y pues ahí empecé a ver, güey Y a mí me toca Ya, terminaron Y nadie le decía caso, güey A mí no me sale tú, Alex, los mensajes del grupo Ni a mí, güey A mí no me salen de acá, güey No, yo lo quite, güey Ves? Ya acá el texto me parece, güey Yo lo cerré, tú Yo lo cerré, tú Yo lo cerré moreno porque pinche de boy Cuando mutea al Kevin al de boy El pinche de boy empieza a escribir Kevin negrito kevin dispara kevin y perjudica en la pantalla entonces me dijo kevin quítalo de allá y pues lo quité de allá después yo no veía tus mensajes pero no te molestes alex es más de chichi del tuyo no aquí que chichi del tuyo de hecho con mi cabello ahora te voy tras cancelaron cari vergas en la calle ando suelto con el jason y el culo sin meta o que te dolió que chula la música la música la música la música la música la muscula que da copy papi no es copyright wey no mames acaba de salir ayer no importa wey toda la música toda toda la que te imaginen tiene copi wey menos la de menos la de juan gabriel ese huella murió wey que no pide wey pues este es el chapo y no hay pedo pon una de michael jackson para que veas que también pide wey si ya está muerto el wey ay no el michael jackson ah pero tú no wey porque tú no eres internacional todavía así no te pide wey pues no wey ojito ojito la humildad la humildad la humildad pinche leo wey estás acá en la partida vea otra vez donde en la partida acá wey voy entrando papi eh está en ruinas del verga no no me ha tocado ruinas es más ni ha aparecido wey no te ha cargado wey ni me ha cargado wey así dice wey leo aparece ahí otra vez wey no me tocó me tocó allá al fondo wey eh lo chingo pero si te tocó era ángel verga pues si si me tocó era ángel wey ah entonces te has conocido sales de nuevo pasa a verme salgo tengo el 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 mapa la b y te topo por eso pero sales de nuevo pues de la vez sale de nuevo basta saberme eh sale de milta wey chupa la chupa la verga la verga sales del novo tu cállate flexi tu cállate que pasa hasta se ve maldito pendejo tu quítate los tryhards ándale eh quítate los hacks quítate los hacks para que veas que no haces nada para que veas que no haces nada para que veas que no haces nada quítate los chetos que se meta peor que Kevin wey para que hay que traducirle wey quítate los chetos a Kevin no lo meta que a Kevin no está aquí wey no tiene no tiene como defenderse bueno vamos a cambiar la ruta vamos a cambiar la ruta la verga la verga la verga le vamos a caer ahí en 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 la escuela wey en los edificios en la escuela edificio no mames wey tengo gozo En la school Wey, ¿qué le vean a Milta si está de la verga el loot, wey? Neta Está de la verga y nada Tenemos la rotación al lado Está horroroso Milta para loot, wey, la neta Está chismoso ¿Viene un equipo? Viene un equipo, viene un equipo, viene un equipo Sí, no se... ¡Hala madre! ¡Hala madre! ¡Qué regalo, Nacoco! ¿Ikilda? ¿Vamos? ¿Ikilda? Voy con Ikela con mi Flex, wey Por aquí, por cafetería, para que se peguen todos en la izquierda Todos van para izquierda ¡No! Hijo de su madre, wey Se cayeron dos, Jason Y a mí me dio LAC ¡Y! ¡Y! ¡Le voy! Ya, la setista de Anta Flex ¡Oh, la vida! ¡Y! ¡Los en FF, wey! ¡Hijo de la verga, wey! Aquí se me metió uno, aquí en la cafetería Pues sáquelo, 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 sáquelo Tengo una abajo, Flex Tienes una abajo, wey Buena, wey Tienes una abajo, wey Se maten a la verga porque no se van a tocar el corazón Bueno Para que tengan cuidado Para que tengan cuidado, aquí hay tres Una ya, wey Se pegó el muro, wey En mi línea, tú LAC Jaiso ¿Has echado el eco allí? Flex Sí Jaiso, no te salgo por ahí Sí, sí, sí No, pinche Jaiso, está hasta allá, wey No, vamos a cruzar el medio del mundo, wey Ahorita voy a agarrar un coche y yo voy con ustedes Queremos por la izquierda, tú Flex, wey Cursemos por la izquierda ¿Quieres que te va? Sí, wey, porque para ayudar al Jaiso más un pedote, wey Ya vienen, ya vienen Estabas solo este hijo de puta, no, mames Mataste el de... Jaiso, una pregunta Mataste el que cayó en el de tres pisos El de punto amarillo, wey Ahí un vato, eh Es que si no me dice el Jaiso Que cómo está el pedo, no sé Sí, pinches vatos de modo odiado, vean No, Jaiso, wey No, está en el techo Qué ratota, qué asco O sea, aquí estoy safe, pero está bien chingo venir por mí Te dijeron que te vienes para acá, wey Entente así, eso, eso, eso Por ahí vas, por ahí vas Por ahí vienes, por ahí vienes Hay que cruzar a Flex No, 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 él está lejos Ven, 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 aquí en esta esquina En esta esquina Vamos con ellos Y los tengo, verga Mames, Jaiso No, pero es uno solo, wey Por eso, le voy a dar la vuelta Espérame, yo sé lo que hago No, ya me voy a rematar Ah, qué mamá Es que le voy a dar la vuelta Lo hubiera cerceriado ahí Mientras intentabas pararme El vato se iba a regalar contigo Bueno, remátale, hijo de su madre, wey Bueno, para la casa y por Pila Flex, pila Flex Pila Flex, mamá Me pinche Flex, wey Aquí no estoy Flex, wey, no Alejo, wey Pero que se mueva No suegas un botiquín Jajajajajaja ¿Qué no botigaste? Cállate, cállate Flex Cállate Flex, cállate, cállate, cállate Que tengo más que te cayó Tengo al osito del lado derecho mío, wey Tengo a mi pinche mera, wey Le maté a uno de esos vatos, wey Tengo al Piker Y al Seriatekiller Y al osito Todos están conmigo ¿En la misma casa, wey? No, les voy a marcar Les voy a marcar dónde están Aquí Solo se escuchó aquí Están enfrente de Ya lo vi, ya lo vi Sí, está detrás de mí No, es que aquí tenemos otros dos vatos, wey Sí, los NG Esto casco, wey Esto casco del uno, wey No van tan ni madres, wey Putazo, wey Estoy muerto, wey Ese es Plink PR de Puerto Rico Unas malditas ratas mudiadas Váyanse a la verga de ahí, wey Y así Termino lo nuestro Una puta rata De tres llegan, uno por uno No pueden El coche, el coche No tiene de otro De flech Me putiza Vamos con el Japón Dale, dale No, pinche osito Como nos vio Que estamos para acá Pinche vato mudiado Ya los bajaron Qué bueno, cabrón Pinche vato mudiado No, eres miedoso ¿Cuál, no mames? No mames, tú te fuiste solito Te dijimos, vamos a la izquierda Se marearon No, tú Nosotros caímos a la izquierda Tú te fuiste solito La izquierda cayó todo el mundo Mira Hola verga wey No mames Ese manquito Ese manquito te mató No, es que ni le dieron la kill Ese wey quedó como ¿Qué? Ven a maerda Daños vamos Hiciste daño Blitz Yo sí Venga mal que no le hizo daño Pero ¿Qué? Bueno, yo no le hice daño Mate uno nomás wey Bueno, remate wey Remate wey Si hay empate ¿Qué pasa? Nada Tío, ¿qué? Baila Eh, viejo Bueno, ya me voy wey Que entra el master Oh, el de hoy Pero creo que ¿Quién sea? Dijo que va a echar Que el lado No, no Ah, no Que si iba a ir Ah, el Carlos Carlos no sé qué iba a decir Ay, pera man Estoy preguntando Olvídate el desayuno Ay, perro wey ¿Vives en hotel o qué? No, pero Apenas me habían avisado Que lo iban a hacer Pero yo conozco Los de aquí Que tardan en hacer Oye, pregúntale a tu mamá Si ya está el desayuno Ah, bueno Me avisa No, todavía no he estado Caram Merga el de hoy El de hoy El de hoy no hizo daño wey ¿Qué pedo? Nada wey Nomás remate wey Un vato wey Mateo uno Dice el de hoy Bueno, le voy a echar una acá Ranked Solo en squad Mientras Nomás en squad Ya ves pues Te dije aquí jugarlo malita No te gustan Papá Vagueis wey Oye Y el Leonel sigue vivo wey Imagínate Yo estoy jugando todavía wey Pues sí Pero caes ahí En que se la verga Allá hasta arriba No, no Yo caí en prisión wey Dele una Dele una a ustedes Que ahorita que venga NF Headshot ¿Quién es ese? Ahorita que venga El Bueno Que se vayase muchacha A desayunar Entro yo No, yo ya entré en rank De solito wey Ya le cargaste Ya wey Ya le cargaste Ya le cargaste Ya le cargaste Master Cámara de booooy Cámara Hijos de sepulta madre Ya se lo saben Celulares y carteras En la mano Se me cayó La Romp Mira ese maldito ¿Tienes que hablar en inglés? Ah, sí, bro No mics, cool Terminal, no, man No, 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 no ¿Cuál son, bro? No, el máster no está, le voy Otra Que toca En la calle ando suelto Yo quería ese traje, we Ese traje se mira bien chido, we No está el máster Máster Ven, junta dice, we Ay, no, pero se me dio sueño Jueguelen ustedes Me dio ya mi mismo ¿Nos dormimos juntos? No, we Las patas apesta No, we Te acostumbras, we No, pues ya me acostumbras, imagínate Ya me acostumbras la tuya, que tal la verga Toda jodida, we De por sí, we Mentira, flex ¿El máster? ¿El máster? Todos separados Todos de su puta madre Pues sí, we Me dijo que me fuera, we Que partida, we No está esperando Suicidate, we No es loco, está todavía en ranked, we Ah, ¿estás en ranked? Sí, we Yo no juego normales, we No, sí juegas, no seas mamón Que el otro jugamos, y que seas mamón No, uno para probarlo, we Pero así para jugar Estar jugando y jugando ¿ Apa gues, we Los normales? Y va ¿Qué es como el Leónel, we Algo iba yo a hacer, we Ah, cambiarle el color A la mochila Leche una vez A pinche m4, we P*** boys I'm getting your rank up Ni el minuto Fase 1 Ni los 3 minutos Ya pasó Ya murieron De su p*** madre Están criminales Acá estuvieras Pero te lo das De verga Ustedes Yo me salí Porque le toca Al master Es que estos weyes Les gusta mucho Campear Desde el inicio Estaban campeando Yo me empezamos A mover con la moto Ya se movieron Los vergas Pero no mames Se pasan de ratas Eh Mane mouse Mane mouse Mane mouse Orina que me ando orinando Plex abre la boca Que te pasa Yo voy Yo juego normales Estaban aburridos Normales No me gustan Normales Pues si wey Este Voy a hablar como el El Tony GG Wey Este Pc Master Race Me hice un ampliado Wey Voy a llevarme 4 Y 29249 Para andarme bien Perro asco Wey Bien puerco Wey Y ya Ah no No mataron Cuando el otro murió Y ya se fueron Wey Por eso son oros Hijo de su puta madre Wey Pinches bronzes Apestosos Wey Que pedo Tiraste un indirecto O que No wey Nomás me ya murieron Todos Wey Hijo de su madre Wey No se hagan Mejos normales Wey Para rapearla Wey Y todo este Pinche mapa De Ese grandísimo A mi no me gusta Ese parranque La neta Ni a mi Wey Pues lo que hay Wey Profiero Miramar Wey La neta Wey ¿Querán De Bueno Uh-huh Pongan Si me está Chido Pues necesito Carro Wey Y estoy en zona Wey O sea que me meto A la pinche ciudad Wey Campear Wey Como rata Wey Como tengo un carro Wey No hay nada Wey La madre Wey ¿Qué hacemos? Todavía existen Mábles que abran Las puertas del coche Ya descargó el GTA De pinche Carlos Vaya Pero ¿Qué GTA tienes? El 5 Si wey Pero el El optimizado Completo No ¿Pero el optimizado Para serie X O el normal Wey Pues tengo series S Y ahí lo Ahí lo tengo instalado Si Puedes instalar Wey Si wey Pero Ya hay dos versiones Wey No O sea Si puedo El GTA Se puede jugar Con cualquiera Wey No Wey Ya es diferente No wey La nueva versión Nomás puedes jugar Con los de serie S Serie X Wey Y el otro normal Que es nomás Con consola normal Ahorita te digo A ver En el juego Te tiene que aparecer Un logo de X y S Wey No Me tengo el normal Ay no Tienes serie S y serie X Y no sabes No No estás aprovechando lo máximo Tu consola Por eso Pero es que ya el juego Ya lo tenía No me iba a comprar Otra versión No mames El juego El juego Lo tengo Desde que me pasé Aquí a A Xbox One Wey Si pero ese es Ya Con gráficos De 1080 Wey Y con Igual Está en 4K Yo lo tengo En 4K No sé Para mi que si deja Porque yo tengo Tengo varios amigos Que juegan el GTA Y están en la serie X Si pero tienen La versión normal Wey Aunque están en la serie X Wey Pero los que tengan La versión serie S Y serie X Wey No lo dejan A ver La raza con Escompeta de esa Wey La pinche Escompeta de gris Ya murió mi compa Wey Ya murió mi compa Wey Hijo de su madre Estoy solo En este mundo Wey Todo se sale Wey Pinche equipo Panochones Ah es que aparece Es que aparece GTA Online XS Aquí lo estoy viendo Wey Yo compré el orden El GTA Normal esto wey No para el este wey Pase de verga Si lo tengo instalado Ahora hijo de su puta madre Vengan pues wey No quemo huevos Pinche espanochones Hijo de su puta madre ¿Qué pasó papi? ¿Qué pasó? ¿Me estás disparando wey? ¿No sabes quién soy verga? Él se llama Lucifer wey Se llama Lucifer wey Va a ver el otro Panochones este wey ¿No sabes quién no soy? Soy el Flexi Uy wey No mames ¿Qué? Mira wey Por decir que eres el Flexi Casi te matan Ya ves casi te matan wey ¡Ja! Yo agarré su mochila wey Se ha ampliado este wey Ah es que se wey Se la está cambiando machín No es que este vato está allá wey No es que este vato está allá wey El carro voy No es que este vato está allá wey Van a seguir jugando ¿Qué van a hacer? Yo sí wey Pero ni nadie wey Nada más está el 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 Jimmy Neutron y Se va a morir Se va a ahorcar Vas a ver wey Muere por bullying de Pug Jimmy Neutron ¡No seas güc responsibility! Richard García Gracias por tu like ¡No! ¡No! ¿Cómo estás Richard? ¿Cómo estás Richard? Se me caían los drops Venga hábil Uns la posibilidad ¡Y 3d1 Wey Tengo una zona vey ¿Quién entró? Jimmy Neutrón Papá Noel Jimmy Neutrón No puedo estar quieto wey porque el otro vato no sé dónde quedó wey Ah ya sé dónde me puedo poner loco Ah pero aquí no voy a apoyar los de la derecha wey No mames el vato la rateó machín wey Machín la rateó el vato wey Antes aquí se podía acostar wey pero ya lo parcharon wey Ah no aquí está No wey te haces más para adelante si se puede wey Pero ya no deja girar wey como antes wey Siéntrate bien wey si te deja Pues ya no va bien ni gente wey acá de este lado A la verga plata 4 Ah plata 5 Te mandó a Te mandó a alguien wey ¿Cómo? Conmigo sí puedes jugar pero con nosotros no Ah pues jugamos si quieres wey si vas a darle No pues estoy esperando aquí wey No quieres comer wey Ah pues no pues Todavía no me han avisado Ya no quiero Aquí lo voy a campear wey Que Dios quiera wey Estoy a nada que me den todos esos dineritos ¿De cuál? El pase de batalla wey Te mandó a alguien para que wey No wey es que ahí está el master tú Alex wey Pero no contesta wey No quiero sacar a alguien más de que wey Bajo el master wey Estoy solo 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 Pobres vatos wey Bien chido me vinieron a pushar wey Gracias Con culados Pues yo ya voy full wey 36 con vida y ya llevo 2 kilos wey Que no puede ser eso tu pinche Leo Poder solito wey Mira wey yo voy Ya con mis 2 kills wey Quedan 30 vivos ya wey Con eso ya me voy a dar los puntos en bronce wey Cálmate Kevin Cálmate Kevin Yajil Me voy a meter solito wey En 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 ranque wey No voy a meterme con nadie wey A ver que pez dude O no porque si queda mi equipo Queda por lo menos queda Vivo wey Por lo menos la campeona más que yo wey No tengo que mover wey No tengo carro wey Me voy a pulizquierda patín wey Pulizquierda En la calle tengo suelto En la calle tengo suelto El gta Ya tiene que no entra el gta wey Años A ver si ahora lo compro wey La versión del S wey Ya le digo wey pinche Carlos wey Que es diferente versión wey Y la tiene la otra Tú también tienes la otra wey Tienes la viejita wey Tienes la viejita wey Tienes la versión viejita wey No tienes la La que yo tengo Si wey La que yo tengo Eh wey Habiéramos metidos a gta A hacer desmadre Ah pero como comprar el pinche pase Para jugar online wey No lo tengo Ah si es cierto Que mamada Aparte Puta madre que hay gente wey Oye wey con el El pase Con el game pass No te da la opción De descargar el gta wey No ya lo quitaron Y te daba la versión normal wey No te daba la versión de S3 Uy que bueno que nos bajaron Acá wey No sé si meterme a la ciudad wey De una wey ¿Dónde? Voy a meter a la ciudad Porque ¿De quién? De Hacienda 50 Te voy a dar Más flacucho Ay lo chingo No sé por qué Ay tengo que subir otra vez No caras de verga Ah pensé que iba a cerrar la ciudad wey Tengo que subir ¿Qué? No sé ma Voy a buscarla ¿De mi suegra? Sí Ay peor Dile que nos vamos a casar en Enero Ah dice el debo que nos vamos a casar en Enero Lo va a decir ¿Tengo que campearla papi? ¿Tengo que campearla? Es que no me gusta campear wey Campearla es para noobs Para cuaseros como el flexi Es que el mundo ve a los ricos que tu está No me vieron No sé de dónde Brother No me vieron No sé de dónde No me vieron No sé de dónde Voy a jugarla como si fueran normales wey Matense todos Uy está el lobo de ese osito otra vez acá wey Los mataron esos weyes Creo Después de que Esos vatos dicen que no usan trampas wey Tan chetaís Ay me tengo que mover otra vez wey Tengo que mover otra vez wey Ahí hay un vato Corre, 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 corre Lo quiero dar en su madre ese wey Carre, corre, corre Cap Nego Cone Cone La Gracias. No viene gente atrás de mí, güey. Otros tres en zona, güey, pues bueno, no hay que salir, güey, en la siguiente, güey. Hijo de la verga, güey. ¿Cómo chingas? Es que no me pegas, güey, estás chingue chingue, güey. No mames, güey, se acaba de morir la esposa de un camarada, güey. Hijo de su madre. Hijo de tu puta madre, güey. Hijo de su madre, güey. Ay, chica, pallas, güey. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Hijo de su madre. No hay nada Quedan 6 vivos wey Como ven quedan 6 vivos wey A la verga no mames Nooo pinchocito hijo de tu puta madre wey Te mato Si wey me alcanzo a ver wey Bueno quede tercero wey Creo wey, creo que tercero wey Era 4, 1 y 1 wey Ya regresaron estos vergas o no? A ver Si esta de aqui wey Hice 473 de daño wey 3 kills y me dio un punto 27 me dieron wey Vamos a jugar o que? O sea no Pues no es el master wey Tu master wey no me que no habla wey No pues GG wey Voy a checar GTA wey que tal esta wey Uhhh I did fail I did fail No se me invito a carlos wey Si este unes wey cari verga Voy El flex se la co- Ah no tengo gol wey Puta madre Puta madre Puta madre No hay que no No hay que no Le mandenle mensaje al Mattel Nos regalaron 4 juegos en Steam La madre wey Como me dejaron esos weyes Iba a ser el único muerto Ahí a la bestia 4 juegos nos regalaron en Steam 4 juegazos wey D-Shored D-Shored A ver ¿Está el Andy? Ah, pero el Andy está con el Máximo, o sea son 3 ¿Qué vale es? Mate el Este wey Papi Andy está con el off my Echenguito Urukabe Echenguito Ah, pinche juego de 2 pesos wey Space Creo que estaba el gol por 10 pesos wey Game Pass Ah, pinche juego de 2 pesos que nos están dando No está wey Ah wey, que puto, que no mames Así que si iban a regalar, regalan cosas buenas, hijos de su puta madre wey Pues, creo que aquí chico, ahí no hay nadie wey No está no 1973 No está no No está no No Illo No está no